Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a ITSMF y a Isaka Barcelona por darme la oportunidad de contar a esto que es a lo que me dedico desde hace cuatro años ya, que es a cómo gestionar el riesgo de los proveedores, sobre todo enfocado en temas de seguridad. Entonces, vamos a ir directamente al grano. Sabemos que con esto que está tan de moda de la transformación digital, ¿alguien ha oído hablar de la transformación digital? ¿No ha ido alguien a un seminario de la transformación digital? Sí, seguro que sí, porque en cualquier presentación del mes de abril que no se me hable de la transformación digital, pues que no merece la pena ir a esa presentación, entonces había que mencionarlo. Pero lo que sí es cierto es que esa transformación digital está haciendo que todas nuestras corporaciones, nuestras organizaciones al final incorporen todo tipo de servicios nuevos basados en tecnología que ya no es nueva, pero sí que es cierto que está haciendo que se transforme el negocio en sí mismo. El bancario se está transformando para ser todo banca digital, cualquier modelo de negocio que pienses ahora en día tiene que ser digital, tiene que estar dentro de esta onda de transformación digital. De hecho, hay unos chicos de IDC que en sus predicciones para 2016, o sea, para este año, ponen que en 2020 casi el 50% de los presupuestos de TI estarán relacionados con iniciativas de transformación digital, o sea, el 50%, eso es una pasada, ¿no? En 2018 los ejecutivos de negocio controlarán más del 45% del presupuesto de TI, es decir, el 45% del presupuesto de TI no estarán gestionados por TI, o sea, serán los ejecutivos del business, que dicen, ¿no? Y en 2017, es decir, para el año que viene, IDC hoy está diciendo que más del 50% del gasto en TI será para nuevas tecnologías, ¿no? Movilidad, la nube, big data, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere esto decir al final? Pues lo que quiere decir es que estamos incorporando a nuestras organizaciones muchísima tecnología, que esa tecnología cada vez está más relacionada con el negocio, es decir, cada vez más la actividad de nuestra organización depende de la tecnología, nuestro grado de dependencia cada vez es mayor y además está gestionado por la gente del negocio, ¿vale? Entonces, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar, ¿vale? Luego tenemos muy relacionado con esto, pues esto que llamamos el fenómeno del shadow IT, que ya es hasta viejuno, ¿no? Lo del shadow IT, ¿no? Hemos oído hablar del shadow IT, sí, sí, sí. ¿Alguien sufre del shadow IT? Bueno, esto de sufrir, bueno, no sé si hay que llamarlo sufrir o no, pero bueno, al final sí que es cierto que supone un balance, ¿no? Estamos haciendo un equilibrio entre quiero algo rápido, lo quiero ya y quiero algo usable y lo que llaman los noers, ¿no? Que somos los de seguridad, que decimos, no, no, eso no se puede hacer porque tiene mucho riesgo, no, eso no se puede hacer porque es inseguro, bueno, al final lo acaban haciendo, ¿no? Y no te llaman para decirte que lo han hecho y luego te lo encuentras al cabo de los seis meses cuando ha pasado algo y dices, anda, pero no decíamos que no lo íbamos a hacer, ah, pues sí, sí, sí lo hemos hecho. Uf, vaya, ¿qué problema tenemos, no? Entonces, normalmente lo que te encuentras es eso, que hay unos que dicen que sí, otros dicen que no, bueno, da igual, ¿no? Lo que sí es importante es que sí que es cierto que en todas nuestras organizaciones pensamos que hay una cierta tecnología y luego al final nos acabamos encontrando otras, ¿no? Esto es una slide que ya es bastante, bueno, lleva bastante tiempo pululando, Cisco la ha ido actualizando, pero bueno, al final lo que nos viene a decir es tengamos cuidado porque ahora, claro, el área de negocio va a un proveedor, le compra un servicio y esto no tiene por qué pasar por TI, ¿no? Al final acaba pasando por compras, ¿no? Por compras seguro que pasa, pero por TI a lo mejor no pasa, ¿no? Entonces hay aplicaciones de negocio que se están utilizando y escapan completamente del control de TI o del área de tecnología porque no necesitan que pase por allí, ¿no? Entonces, bueno, esto, al margen de que sea bueno o malo, yo creo que es importante, como el primer paso es reconocerlo, ¿no? Lo importante es saber qué está pasando. Entonces, si a esto le añadimos cosas como estas, ¿no? Resulta que no solamente proveedores tecnológicos hacen que tienen una alta relación con nuestro, vamos a decir, con nuestro negocio, sino que lo que nosotros llamamos proveedores no conectados también pueden tener un alto impacto en nuestro negocio. Es decir, al final, vale, aquí hay un despacho de abogados que se llama Mossack Fonseca y tal, que ha tenido problemas, tal, pero el que ha dimitido, ¿vale?, es un presidente de un estado. Entonces, si yo fuera el presidente de ese estado, le metía un pollo a Mossack Fonseca que se, vamos, o sea, es que han hecho que yo tenga que dimitir, ¿vale? O sea, su fuga de información, que además no sé si la habéis leído, pero es que es primero de Windows, o sea, macho, no actualizas el Drupal, ¿en qué estabas pensando, sabes? O sea, que no es que hacía un ataque ahí de... no, no, es que ha sido una, con perdón, una tontería. Entonces, estamos poniendo información fundamental, crítica de nuestras organizaciones, en manos de terceros, cuyos problemas de seguridad nos pueden acabar afectando a nosotros. Entonces, pensar cualquier despacho de abogados, gestoría, como dice una buena amiga, los traductores, esos que traducen las actas del consejo, en fin, proveedores no conectados. ¿Esto qué hace? Pues que acrecienta aún más este fenómeno. Tenemos muchos proveedores, conectados, no conectados, es decir, tenemos esto, ¿vale? Esto es nuestro escenario cuando vamos a mirar, bueno, ¿cuántos proveedores tengo? Y dices, bueno, pues esta es mi sensación. Algunos de vosotros a lo mejor me decís, bueno, yo es que tengo todo externalizado, tengo 20 proveedores. Bueno, pero a lo mejor es que tienes 30, o 100, o 150, o 200, ¿y cómo sabes cómo están esos proveedores? Porque dependes de ellos. El servicio que prestas depende de ellos. Entonces, hay que hacer algo. No puedes estar en una sensación en la que no sabes, dependes de algo y no sabes cómo está. Esto no te puede pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego te pasa, por ejemplo, como a Target, que es un caso súper viejo, que ya lo conté el año pasado, pero al final todo el mundo sabe, ha oído hablar de Target, habéis oído hablar de Target, que le han robado 50 millones de tarjetas. O sea, en España somos 46 millones, es como si no hubieran robado una tarjeta y pico a cada uno. Es una pasada. Pero de lo que no se acuerda nadie es que Target no tuvo ningún problema de seguridad. Lo tuvo una empresa que se llama Facio, Facio Technologies, que le da el mantenimiento del aire acondicionado a Target. Nadie se acuerda, pero el CEO de Target está en la calle, el CISO de Target está en la calle, Target ha pagado unas multas de alucinar, y todo es por culpa, por culpa, es por una circunstancia producida en un tercero que no tiene que ver contigo. Y ya nos hablamos de temas de disponibilidad, pues ya alucinas, ¿no? Al final se cae Instagram, Netflix y Pinterest por las fuentes tormentas en Virginia. Oye, ¿por qué no dices que se ha caído Amazon? Porque aquí no dice Amazon en ningún sitio. Dice Instagram, Netflix y Pinterest. Porque ese es el servicio que se ha caído. A nadie le importa dónde tú tienes el CPD. A nadie le importa qué proveedor utilizas. Yo quiero tu servicio. Y eso es lo que a mí me interesa como usuario. ¿Vale? Y lo que no podemos decir, que es una circunstancia que a veces nos encontramos, es no, pero esto le ha pasado al proveedor. No, perdona. Que no somos dos. Que vamos los dos en el mismo barco. Que como se caiga, se hunda el barco, se hunde nuestro barco. ¿Vale? Entonces, esto ya de la seguridad sabemos que es muy viejo, pero decimos esto de la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto os estáis esforzando en vuestras organizaciones en tener lo vuestro, por así decirlo, lo que está dentro de vuestra capacidad de actuación controlado, robusto, conforme a vuestro análisis de riesgos? Y vuestro tercero, los terceros que utilizáis, ¿están alineados con eso? ¿Lo sabéis siquiera? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que implementa Vendor Risk Management. Nosotros lo hacemos enfocados a seguridad, pero Vendor Risk Management, que es una palabra de estos, ya sabéis que los americanos para el tema del marketing son la bomba. Entonces, enseguida sacan un término y hay que utilizarlo. Entonces, bueno, Vendor Risk Management es un proceso que se implementa en las organizaciones para saber, para que tus proveedores no te puedan afectar, además, o sea, no puedan suponer un riesgo en tus organizaciones. ¿Vale? Entonces, lo que te permite a ti es que estos procesos evalúas, supervisas y gestionas tu exposición a riesgo de terceros. Es decir, lo que quieres saber es cuánto riesgo tienes por esos terceros que estás utilizando. Esto es como se define conceptualmente un Vendor Management Framework, donde hay, pues bueno, las típicas fases. Creamos el programa, introducimos proveedores, gestionamos proveedores y luego, pues entregamos valor basados en esos proveedores que estamos utilizando. Yo destaco aquí la parte de, o sea, hay todo un proceso donde tenéis que saber qué proveedores estáis utilizando, cosa que no es trivial muchas veces. ¿Qué criticidad tienen esos proveedores? No todos los proveedores son igual de críticos, no todos pueden impactar igual en el servicio, en vuestra organización. ¿Vale? Una vez que tenéis eso claro, tenéis que saber qué criterios tenéis que establecer y luego ahí os hay que gestionarlo, ¿vale? Viene el día a día donde dices, vale, yo ya tengo claro cuáles son mis proveedores más o menos críticos, sé qué requisitos les quiero pedir y a partir de aquí, pues tengo que saber si realmente están alineados con esas necesidades que yo tengo. ¿Vale? Fenomenal, pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿vale? Este es un poco lo que os comentaba, que es un poco el proceso donde, bueno, pues es un ciclo, esto no para nunca, evidentemente, donde siempre estáis haciendo eso, ¿vale? Identifica, esto que se llama perfilado, ¿vale? Que es, oye, qué criticidad tiene mi proveedor, reviso al proveedor, veo qué cosas hay que mejorar, lo pongo en funcionamiento, hago informes y sigo, ¿no? Pum, 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 y yo de esta forma, pues puedo saber cómo están mis proveedores. Y está fenomenal, ¿vale? El problema es el volumen, ¿vale? Y los recursos que hacen falta para hacer esto, porque hoy en día, tal cual, si lo pensáis, ¿qué opciones tenéis? A mí se me han ocurrido estas, pero si a alguien se le ocurre alguna más, pues perfecto, porque para la siguiente presentación lo añado. Pero se me ocurre, le enviáis un cuestionario, ¿no? Con 250 preguntas en las que te responden que no lo hacen. Obviamente, ¿no? Si no lo están haciendo, quiero decir. No, no. Nadie es usando juicios, ¿eh? Bueno, hay gente honrada todavía, ¿eh? Cada vez cuesta más encontrarla, pero de verdad que hay, ¿eh? Luego tienes auditorías de segunda parte, es decir, contratas a un auditor y que vaya a auditar a tu proveedor. Muy sencillo. Hay firmas auditoras encantadas de hacer esto, facturan por horas, con lo cual, cuanto más proveedores tengas, pues mucho mejor, ¿vale? Y pum. Y luego tienes auditorías de tercera parte, barra certificaciones, donde es un tercero el que hace esto. Entonces, ahí tenemos varios modelos. Tenemos el archiconocido sucesor de las A70, que ahora se llama SOC 2, bueno, hay SOC 1, SOC 2, conforme a un estándar internacional, ISAE 3402, súper guay. Lo que pasa es que esto no todos los proveedores se lo pueden permitir, ¿vale? No todos los proveedores se lo pueden permitir, porque esto barato no es, ¿vale? No es barato. Entonces, si vamos por esta vía, el problema es que nos podemos dejar fuera proveedores pequeños, ¿vale? Que nos pueden aportar mucho valor. Y sobre todo, luego tienen otro problema que comentaremos. Y luego tenemos también esta opción de, no, bueno, pues le pido la ISO 27001. El que se sienta a gusto. El que duerma tranquilo, diciendo que su proveedor tiene una ISO 27001, le invito a que se vaya de la sala. Porque vosotros como profesionales sabéis que la ISO 27001, lo único que dice es que tiene un sistema de gestión de la seguridad. Pero la seguridad puede estar así, así, así o aquí. Depende de su análisis de riesgos. Que no es el tuyo, que es el suyo. ¿Vale? Y depende de muchas otras cosas. La declaración de aplicabilidad, el alcance, no sé qué. ¿Está bien tenerlo? Sí. ¿Vale? Yo no digo que no. Pero no lo consideráis una condición suficiente. ¿Vale? Si lo queréis considerar condición necesaria, parece que he hecho un trabajo. Condición necesaria. La situación que te enfrentas es, dices, tengo una tarea por delante ingente. Porque si quiero auditar a todos mis proveedores, si quiero hacerlo yo, si quiero encargarles auditorías, es una labor brutal. Brutal. ¿Vale? Entonces, esto es nuestra propuesta para intentar hacerlo. Y lo que estamos haciendo con algunas organizaciones y que queremos compartir con vosotros. Pues, básicamente, se basa en establecer un sistema de etiquetado de la seguridad de un servicio basado en la robustez de las medidas de seguridad que implementa ese proveedor. ¿Vale? Es decir, yo proveedor, tengo un servicio, un servicio, no el proveedor, un servicio, concreto el que yo consumo, ¿vale? O el que estoy ofreciendo. Y, por tanto, un proveedor puede tener N etiquetas en función de los N servicios que esté ofreciendo. Porque a mí lo que me importa cuando me compro un coche son cuántas estrellas en CAP tiene ese coche que me estoy comprando. No cuántas tiene esa casa. O cuando me compro un vino, quiero saber cuántos puntos Parker tiene ese vino que me estoy comprando. No otro de otra añada o de otra marca. No, no quiero ese que me estoy comprando porque es el que voy a consumir. ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo. Quiero consumir un servicio que tenga una etiqueta y quiero saber qué nivel de seguridad implementa. Pero de verdad, no el gestión, no, no, no. Quiero saber si cambia las contraseñas cada tres meses, un mes, o si tiene doble factor de autenticación, o si tiene OTP, o si las copias de respaldo las hace cada día, cada dos días, cada tres días, en dos sitios, en un sitio, en sitios en caliente. Eso es lo que quiero saber porque es el servicio que yo quiero. Quiero saber las necesidades. O sea, si ese servicio cumple, tiene unos niveles de seguridad acordes con mi nivel de riesgo. Con el riesgo que yo quiero asumir. ¿Vale? Y cuanto más estricto sea, cuanto menos riesgo quiera asumir, más alta será la calificación que le tenga que pedir. Y cuanto más riesgo esté dispuesto a asumir, pues más bajo me tendré que poner abajo en la calificación. Pero es una decisión mía porque yo gestiono mi riesgo. No lo dejo que otro gestione mi riesgo. ¿Vale? Y de esta forma, lo que puedo saber es de una forma muy sencilla, tan solo mirando una etiqueta, qué nivel de seguridad tiene ese proveedor, ese servicio. Y lo mejor de todo es que además, como el proveedor lo hace para todos sus clientes, no te lo cobra. ¿Vale? Que esa es otra buena. ¿Vale? El proveedor. Al final, cuando el, yo qué sé, Bodega Rioja Alta le pide a Puntos Park que califique su vino, lo paga él. Porque todos los consumidores luego van a agradecer que ese vino vaya con los Puntos Park. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Cuando un proveedor quiere vender su servicio y quiere demostrar lo bueno que es, porque esto pasa. O sea, y yo me pongo en la piel del proveedor y al final es muy difícil. Porque si yo soy un proveedor y te digo, no, es que soy buenísimo, es que lo hago súper bien. ¿Pero cómo te convenzo? Te digo que tengo una ISA 27.000, si eso los malos también lo tienen. ¿Cómo te convenzo? Te enseño un informe SOC 2. ¿Vale? Pero sabéis que en el informe SOC 2 es el proveedor el que le dice al auditor qué controles tiene que auditar. Y el auditor lo único que dice es si los tienes o no los tienes. ¿No? Sí. Sí. Hay unos niveles, hay unos SOC 2 que son estándar. ¿Vale? Pero entonces tienes que ver si esos controles que están en el SOC 2 estándar a ti te valen o no. Y luego puedes hacer los que se llaman, bueno, de controles añadidos que tú pones los controles que tú quieres. Entonces lo que haces es los explícitas y el auditor los audita. Pero tú puedes poner ahí como los que tú quieras. Lo que tiene que hacer el usuario del informe es ir a mirar, oye, ¿qué controles le han pedido al auditor que mire? ¿Vale? Pero tienes que hacerlo tú. O sea, es un trabajo que tienes que hacer tú como usuario. ¿Vale? Compararlo. Y no siempre es fácil comparar. Pero bueno, al final la idea es, oye, pues si yo tengo una A, tengo unos controles más rigurosos y por tanto es menos probable que sufra un incidente. Eso no quiere decir que no pueda tener un incidente. Quiere decir que es menos probable. ¿Vale? Igual que vosotros en vuestras organizaciones, cuanto más rigurosas sean las medidas, menos probable es que tengáis un incidente. Pero no estáis exentos de sufrirlo. ¿Vale? Lo que te da es un indicativo de la probabilidad de éxito de un incidente. ¿Vale? Por lo tanto es para que tú lo consideres en tu análisis de riesgos. Y por, entonces, aparte de eso yo creo que es muy importante meter otra cosa que nosotros hemos incluido que es lo que ahora está muy de moda también. Es otra palabra que si no dices en una charla eres un matado que es resiliencia. ¿Eh? Ciber resiliencia. Hay que decir ciber resilience porque si no, pues tu presentación decae 35 puntos en las evaluaciones. Y como quiero venir el año que viene pues tengo que meter palabras de estas. Bueno, en serio, tú como usuario te preocupa que tu proveedor no tenga incidentes. Pero eso te preocupa. Pero lo que te preocupa de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es que cuando los tenga se recupere bien. ¿Vale? Porque sabes que los va a tener. Es una cuestión de probabilística. Al final le va a tocar en algún momento en el tiempo. Y lo que quieres saber es que cuando los sufra se va a recuperar bien. Por lo tanto, para sobre todo los temas de disponibilidad, en confidencialidad y en integridad es un poco más complicado. Pero tiene que meter, o sea, hay que considerar eso en la evaluación de las medidas. Porque si no, al final, de nada nos sirve. Se nos queda un poco el tema como cojo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo algunas organizaciones? Y es lo que quería compartir con vosotros. Nos hemos encontrado con clientes o con usuarios que hacen un uso extensivo de la externalización. Entonces, tienen a lo mejor 400 proveedores, 600 proveedores. Dicen, uf, ¿cómo lo hago? ¿Cómo gestiono yo mis 500 proveedores? ¿Cómo los comparo? ¿Vale? Uy, voy súper bien. Se estoy acabando casi. Vais a tener tiempo para freírme a preguntas. Guay. Que es lo que mola. Entonces, lo que dicen es, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues puedo meterlo dentro de mi proceso de compras. Entonces, ¿vale? Pero a compras se lo tenemos que dar fácil. Porque los de compras no son expertos en seguridad. ¿No? No les podemos decir ahí que nos hagan un... Porque no, no es su trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues lo que están diciendo es, mira, voy a hacer una cosa muy sencilla que es, en el proceso de compras voy a incluir una fase de homologación de proveedores que tenéis muchas organizaciones. Que es, oye, yo quiero darte servicios. ¿Vale? Fenomenal. Y entonces, le pedís un montón de cosas. ¿Vale? Le pedís que si están a corriente de pagos en impuestos. Que si se han adherido al pacto mundial de no sé qué. De las Naciones Unidas. Que no contaminan. Les pedís un montón de cosas. Que están a corriente de la seguridad social. Que no contratan gente en Bangladesh de manera ilegal. No sé. Les pedís mogollón de cosas. ¿No? Pues esta gente lo que está diciendo es, vale, pues yo les voy a pedir también que me muestren cómo de robustas son las medidas de seguridad que vienen a ofrecerme. En ese servicio que vienen a ofrecerme. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es, en la fase de homologación, dicen, vale, fenomenal. Pues si quieres ofrecerme un servicio, enséñame qué medidas de seguridad tienes implementadas. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente que me enseñes la etiqueta que me dice cuánto de robustas son esas medidas de seguridad. ¿Por qué? Primero, por un mero efecto de transparencia. Y segundo, porque muchos de ellos lo están considerando como un valor añadido. Porque si alguien no viene con ese mecanismo, me va a tocar a mí hacer algo. Es decir, si alguien no viene evaluado, me va a tocar a mí evaluarle. Por lo tanto, yo voy a tener ese coste de evaluarle. Si ya me viene evaluado, pues es un coste que me ahorro. Por lo tanto, me viene bien que venga evaluado. ¿Vale? Por lo tanto, lo que están haciendo es incluirlo incluso, en vez de, no, por supuesto, no como un requisito necesario, sino como un valor añadido. Es decir, oye, aquellos proveedores que demuestren que son buenos, yo se lo valoro. Y es un criterio objetivo, que a la gente de compras eso le encanta. Los criterios objetivos a la gente de compras les chiflan. ¿Vale? Porque dicen, yo necesito criterios objetivos. ¿Vale? Pues mira, aquí los tienes. Si quieres contratar LOP de nivel bajo, nivel D. Si quieres LOP de nivel medio, nivel C. Superobjetivo. Por otra parte, eso no es suficiente, porque luego, eso es, digamos, para homologarte, y eso es algo muy genérico, pero luego, lo que están haciendo estas entidades con las que estamos trabajando es decir, vale, ya tengo una serie de proveedores homologados, entonces ahora voy a lanzar una RCP para contratar un servicio. Entonces, en ese momento, lo que hacen es decir, oye, proveedor homologado, necesito ver exactamente cómo ha salido tu nota en detalle. Es decir, la calificación general está bien, pero necesito saber cada uno de tus controles de seguridad cómo están. Y para eso, lo que tienen los proveedores que trabajan con nosotros es, aparte de la etiqueta general, tienen un dictamen que detalla cómo están evaluados en 74 áreas de control, que viene a ser como una ISO extendida. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ya la gente de seguridad sí que puede mirar exhaustivamente cómo están cada una de las áreas de, digamos, de controles que más le preocupan. Y a veces para un servicio te preocupa mucho la disponibilidad y no te preocupa la confidencialidad. En fin, puedes un poco jugar a saber exactamente cómo está tu proveedor. ¿Vale? Y lo que están diciendo muchos es, mira, incluso, ¿qué puede pasar? Puede pasar que gane el pliego un proveedor no homologado al principio del proceso. ¿Vale? Imagina que estamos empezando y que todavía no tenéis proveedores homologados con un nivel de calificación. Pues lo que están diciendo es, oye, pues, una vez que, lo que sí sabemos es que una vez que te adjudiquemos el contrato vas a tener tres meses, cuatro meses, seis meses para que te califiques. ¿Vale? Porque yo necesitaré saber cómo está ese servicio que me estás prestando. Antes de que me fríais a preguntas, ¿vale? Hay una cuestión más que es el tema de la supervisión. ¿Vale? Al final, lo que nosotros estamos trabajando con estos proveedores no es solamente en una cosa que haces en un momento en el tiempo. Es decir, no es una auditoría que tú haces en un momento en el tiempo, sino que lo que aplicamos con ellos, lo que trabajamos con ellos, es que esto sea un proceso continuo. ¿Vale? Y lo que hacemos es que la calificación se otorga por periodos anuales y durante el año que está en vigor la calificación aplicamos distintos mecanismos de supervisión. Hacemos auditorías aleatorias, periódicas, hacemos vigilancia en la deep web. Hay otro palabra, esto sube tres puntos en la evaluación, deep web, web oculta o foros underground. Bueno, sabéis esto de los, no sé si se suenan, los pastebines y foros, bueno, foros donde se hablan de sitios que han sido vulnerados. Pues nosotros los estamos, hacemos una monitorización sencilla y así sabemos que ha habido algún problema con alguno de nuestros proveedores. Y luego tenemos otro que yo creo que es muy interesante, que es un canal de denuncias, que llamamos un canal de incidencias. De tal forma que si alguien piensa que está usando un servicio que no reúne las características de la etiqueta que exhibe, puede venir a nosotros y decirnos, oye, que este señor dice esto y está haciendo esto otro. Entonces nosotros eso lo analizamos, lo revisamos y como las calificaciones que nosotros otorgamos son públicas, es decir, si vais a nuestra web, están ahí, ¿vale? Está el proveedor A, el B, el C, con los servicios que ofrece, qué etiquetas tiene, pues automáticamente si alguien baja de calificación, pues eso se hace público. Y bueno, yo creo que a nadie le gusta salir ahí retratado, aparte de que hay otros criterios de penalización en el contrato que tenemos firmado con ellos, pero eso es entre el proveedor y nosotros. Y luego además también nosotros, para la tranquilidad de nuestros usuarios, tenemos una buena póliza de seguro que se lleva una buena parte de nuestro presupuesto, por si acaso, alguien toma una decisión basándose en nuestra información y la toma erróneamente. Con lo cual nosotros lo que pretendemos ahí siempre es que el usuario, vosotros, ¿vale? Por una parte, podáis tomar una decisión informada a la hora de seleccionar un proveedor y por otra parte para los proveedores, poneros en su papel, ¿vale? Imaginaros un proveedor que tenga 15 clientes. ¿Sabéis cuántos procesos de revisión hace? Alrededor de 12. O sea, 12 veces demostrando a 12 personas distintas que hace las cosas bien. Es un aportavalor, ¿vale? Un aportavalor, es una tarea completamente repetitiva que lo bueno que están viendo es que haciéndolo es de esta manera, lo hacen una vez y lo pueden utilizar con sus 12 clientes. Con lo cual, pues es un ROI de la inversión que sale enseguida. Y por mi parte, nada más. Daros las gracias por estar aquí y si queréis hacerme preguntas, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.